Los dedos Y no lo puede evitar A pesar que de pena yo me muero Era el dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Cuando quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato buscarla Era el dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Ahora, ayúdeme Si debe Si debe Si debe Si debe Si debe Si debe No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Se me parte el corazón Se me va Se me va Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Gracias Gracias No se me vayan Por todavía Y ya